Capturada madre de la Virginia, la cual prostituía a su hija por 50 y 100 mil pesos en el barrio. Balaceras en Corocito, Cuba y Puerto Caldas dejaron dos personas muertas y tres gravemente heridas. Un agricultor de 85 años en Huática fue asesinado vilmente con arma blanca en un cafetal. Vehículos robados fueron recuperados por la policía metropolitana en el barrio Cuba. En pocos días, animalistas y activistas han recolectado en Pereira más de 3.000 firmas para apoyar la ley que pondría freno a las corridas de toros en Colombia. Los piques ilegales nuevamente les están dando dolores de cabeza a los habitantes de Dos Quebradas. Algunos indican que cuando llaman a la policía, estos dicen que no es responsabilidad de ellos, sino de tránsito. Autoridades responden. Hoy en la campana. Vargas Lleras también recogerá firmas. ¿Dónde quedó entonces su cambio radical? Y en deporte. Espere en nuestra emisión de hoy los detalles del partido que disputó Matecañas y Petirrojos por el torneo Super 12 del Rugby Nacional. También los detalles del Tour del Avenir y la Vuelta a España. ¡Gracias!